¿Cómo son formuladas las preguntas de una prueba de polígrafo? Pues en una prueba de polígrafo, las preguntas son básicamente un eje central de una prueba de polígrafo. Por eso es tan importante que las formule el técnico. Las preguntas son una consecuencia del asunto a analizar y la técnica que se utiliza. Dependiendo de la técnica, pueden ser utilizadas diferentes tipos de preguntas, incluso preguntas que apuntan totalmente afuera del asunto, como por ejemplo, ¿está usted sentado o está usted sentada? Sin embargo, siempre hay preguntas en una prueba de polígrafo que van a analizar el asunto que estamos investigando. Por ejemplo, en un caso de robo, se podría hacer la siguiente pregunta. ¿Se llevó usted el dinero que desapareció? ¿Fue usted que se apropió de ese dinero? ¿O robó usted el dinero que desapareció? Por ejemplo, existen diferentes tipos de preguntas y el técnico tiene que estar preparado y capacitado para realizar y formular este tipo de preguntas. Por lo tanto, la formulación de preguntas depende de, en primer lugar, de la técnica que se va a utilizar. En segundo lugar, obviamente del asunto que se va a analizar. Y en tercer lugar, de la declaración de la persona examinada. Porque dependiendo de lo que la persona dice, las preguntas tendrán que adaptarse. Pero es importante entender una cosa. Saber formular una pregunta de polígrafo es un arte, es conocimientos, es algo que el poligrafista, que el técnico, tiene que saber y es la persona mejor formada para hacerlo. Lo que la persona que contrata una prueba de polígrafo tiene que preocuparse es en saber explicar al técnico cuál es el asunto, a investigar cuál es el asunto, a analizar. Y él sabrá cómo realizar las preguntas de polígrafo. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude. Suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal. Suscriba al canal.